Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Gisely Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Tauro, Sol, Luna y Ascendente para el mes de abril del 2020. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que siempre están pendientes a mis videos. Gracias a todas aquellas personas que me oyen por primera vez. Bienvenidos o bienvenidas al canal. Si a usted le gusta lo que usted va a oír y le resuena, por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Aparte de todo esto, les quería decir que no solamente por eso, sino para que no se pierdan ninguno de los videos que yo subo. También para que no se pierdan el acceso a todos los rituales que yo regalo cada día, ¿ok? Bueno, no cada día, pero bueno, a través o sea del año. Así que bueno, recuérdense que los números que mis espíritus dan salen en todas partes del mundo. Recuérdense que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Y me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde usted va a estar encontrando todo lo que tiene que ver rituales para cada ocasión. Bueno, sin más, vamos a empezar. Mis espíritus, que no sé yo, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Bueno, lo primero que yo estoy viendo para mis queridos taurinos y taurinas es un hecho curioso con una persona que tiene poco pelo, que es alta, ¿ok? Y que puede ser, o sea, de blanca. Veo que esta persona puede llegar a su vida o volver a su vida. No sé por qué me dicen volver. Parece que ya ustedes, o sea, en su gran mayoría conocen a esta persona y siento, o sea, mucho que van a tener como algo que ver con esta persona que ya siento que lo conocen. Yo siento que esto puede ser un amor del pasado o de Tauro. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo bastante pendiente y como encima de ustedes, pero bastante pendiente a todo lo que tiene que ver su relación actual para las personas que tienen una relación actual. Para las personas que están solteras o solteros, yo veo que esta persona puede estar teniendo la intención de volver a su vida en una relación. Yo veo también el número 2. Significa que esta persona puede venir el 2 de abril, el 22 o el 20, ¿ok? Así que estén pendientes. Estoy viendo también el número 59 y el número 15. Veo también deseos de ustedes por viajar. Veo que muchos pueden estar un poquito tristes porque pudieron o tienen que cancelar, o sea, todo lo que tiene que ser el viaje. Veo como mucho anhelo de escapar del lugar en donde ustedes están. Veo un hecho curioso con una araña. Otra cosita que estoy viendo es que Tauro tiene que tener bastante cuidado con no perder una disciplina. Aquí está saliendo que va a estar demasiada o demasiado con ganas de dormir y tiene que como mantener y luchar por mantener todo lo que tiene que ver sus horarios. Aquí veo el número 22. Aquí estoy viendo el número 5. Aquí estoy viendo que ustedes van a estar tratando de tener una comunicación o tratando de sacar adelante un proyecto. Le pueden estar mandando como por correo electrónico a una persona un proyecto de algo para hacer un negocio o por lo menos tratando de tener una comunicación con alguien que les pueda ayudar. Incluso veo que muchos van a estar aplicando para préstamos. Otra cosita que yo estoy viendo es que tienen que tener mucho cuidado con caídas. Aquí yo estoy viendo que pueden estar teniendo un hecho curioso con la luna o con el sol. Aquí veo que van a estar practicando mucha magia con inciencios y con velas. Yo estoy viendo aquí también que pueden estar ustedes teniendo algún como hecho paranormal. Aquí veo que pueden estar viendo sombras que se pueden quedar como bastante sorprendidos o sorprendidas pero al mismo tiempo veo que ustedes van a descubrir un secreto. En algunas ocasiones veo que van si tienen hijos van ustedes a estar descubriendo preferencias sexuales de sus hijos pero al mismo tiempo van a estar descubriendo a sus hijos haciendo cosas como que ustedes no se esperaban. Esto no necesariamente tiene que ser algo sexual pero si los veo a ustedes como muy pero muy como les digo o sea como sorprendidos por haber encontrado a alguien que ustedes o sea no se esperaban haciendo como algo. Veo el número 5 veo el número 2 veo que el día 12 o el día 2 ustedes van a conocer una persona con letra A aquí estoy viendo como bastante cercanía hacia ustedes en todo lo que tiene que ver su familia las personas que tienen niños o niñas pueden estar como demasiado pendiente a sus hijas estar como jugando, peinándolas o algo por el estilo y veo también como muchos juegos en familia otra cosita que yo estoy viendo es que pueden estar ustedes bastante estresadas o estresados por estar recogiendo quizás juguetes de sus niños o por estar como organizando un poco otra cosita que les estoy viendo es que se me tienen que cuidar mucho con los riñones aquí estoy viendo que los riñones le pueden estar dando un mal rato veo también un ojo con el cual tienen que tener cuidado, mucho cuidado las mujeres principalmente que nos maquillamos y hay veces que nos cae algo que se lleva un poquito de máscara o una pestaña maquillada y eso también o sea molesta muchísimo aquí se ve como que hay algo que le va a caer a ustedes en el ojo yo estoy viendo también que se me tienen que cuidar mucho con la espalda cuídense mucho como dicen en mi país no se pasen de contentos con la limpiadera porque aquí está saliendo que ustedes se pueden estar lastimando la espalda y bueno este no es el mejor momento para ir a un hospital y todos sabemos por qué así que tienen que tener bastante cuidado yo los estoy viendo ustedes aquí doblados de un dolor y eso no está bien bueno aquí vuelvo y veo todo lo que tienen que ver los riñones tienen que beber mucha agua por favor cuídenseme mucho otra cosita que yo estoy viendo es una celebración pueden estar ustedes o sea celebrando algo dentro de su casa veo algo que tiene que ver con una botella otra cosita que veo aquí es el número 5 si veo también todo lo que tiene que ver chismes y habladurías alrededor de todo lo que tiene que ver su casa sus hijos pueden estarse pasando de mimados para las personas que tienen hijos o sobrinos o tienen hermanitos o lo que sea y veo como que sus hijos o los niños que hayan en su familia van a estarle a ustedes haciendo quejas de cómo lo trató fulanito o por ejemplo si usted es hombre mira es que mi mamá no me deja salir tú me dejas o si eres mujer bueno es que mira mi papá no me deja salir mi papá me dijo esto o sea los niños van a estar demasiado pero demasiado caprichosos en este periodo veo el número 59 veo el número 53 veo el número 2 otra cosita que yo estoy viendo es que se me tienen que cuidar mucho con un diente aquí estoy viendo que un diente puede estarle dando como dolores o ustedes pueden descubrir perdón que tienen caries veo también que a Tauro se le va a estar cayendo algo en el piso o por lo menos ustedes van a estar recogiendo algo en el piso que ustedes encontraron ok aquí está saliendo usted como en cuatro patas recogiendo algo pequeño del piso o por lo menos encontrando algo en su piso o en su alfombra o algo por el estilo puede ser que estén limpiando las alfombras también y lo que pasa es que quizás la aspiradora nos recogió todo y usted se va a recoger lo que la aspiradora nos recogió pero aquí los estoy viendo ustedes agachados recogiendo como algo del piso aquí está saliendo que se me tiene que cuidar mucho su columna de nuevo lo veo veo que los discos de la columna le pueden estar dando trabajo o dolores aquí yo estoy viendo específicamente la parte del cotsis para los que no saben lo que es el cotsis es la parte de la cadera donde finaliza o sea que se ensamblan las dos piernas pero en el medio tiene más o menos como la finalización de la columna entonces precisamente eso fue lo que yo vi en la taza de tauro que ustedes pueden estar sufriendo de dolores de espaldas de esa área vamos a ver que hice mis queridos espíritus a través de el tarot de Marsella para mis queridos taurinos vamos a ver tauro, 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 tauro para el mes de abril vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor revelenme el futuro para tauro sol, luna y ascendente bueno vamos a ver aquí está saliendo la finalización de un ciclo en su vida pero al mismo tiempo se pueden estar enterando del fallecimiento de una persona que puede ser su esposo o puede ser su papá ok así que bueno vamos a ver bueno aquí está saliendo que ustedes van a estar como pasando momentos bastante agradables en pareja ok para las personas que tienen la dicha de tener como una pareja con la cual ustedes se sientan bien van a estar aprovechando este mes para todo lo que tiene que ver mejorías marca mucho que por justicia ustedes pueden estar viviendo como estos momentos pueden estar recibiendo dinero pueden estar recibiendo préstamos pueden estar recibiendo aprobaciones de préstamos o aprobaciones de proyectos tienen que tener cuidado viene una persona de su pasado del elemento de agua que puede ser cáncer puede ser escorpión o puede ser piscis quien puede estar queriendo buscarles problemas a ustedes y dañarles todo lo que es la felicidad así que mucho cuidado vienen gastos económicos pero al mismo tiempo viene un dinero para la casa con la cual ustedes van a poder invertir en su casa o van a poder comprar una casa así que eso está súper bien felicidades pueden tener incluso una noticia del extranjero de algún tipo de herencia que viene como de sus padres o de su pareja pero vibra mucho también todo lo que tiene que ver la vibración de muerte o sea que se pueden estar enterando del fallecimiento de una persona como se vio en el corte de las cartas puede ser de un esposo puede ser de un padre o algo por el estilo bueno vamos a ver que dicen mis espíritus a través de la baraja española Tauro, 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 Tauro Sol, Luna y Ascendente bueno tienen que tener bastante cuidado con chismes con habladurías por todo lo que tiene que ver la casa así que bueno chismes y habladurías le pueden estar como trastornando todo lo que tiene que ver un poquito como la paz de su casa y de su hogar vamos a ver aquí está saliendo una persona que no está como muy de acuerdo con la relación de pareja que tiene Tauro puede ser una persona del pasado de Tauro aquí está saliendo que para las personas que de nuevo no tienen o sea como pareja le puede estar llegando una persona del elemento de aire o del elemento de tierra tierra puede ser Capricornio Virgo Tauro como ustedes y aire puede ser Géminis Acuario o Libra pueden estar ustedes peleando por dinero aquí veo que chismes y habladurías pueden estar rondando a su pareja pero es por pura envidia y pueden estar ustedes teniendo como informaciones de todo lo que tiene que ver infidelidades ok así que mucho cuidado con traiciones reconoce que las infidelidades no solamente son de pareja las infidelidades pueden ser de una amistad las infidelidades pueden ser de un conocido que los traicione que ustedes se enteren que van a estar como hablando mal de ustedes bueno vamos a ver que dicen mis espíritus a través de el tarot de Raider vamos a ver Tauro 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 Sol Luna y Ascendente vamos a ver bueno aquí está saliendo que muchos se pueden estar sintiendo como bastante incómodos por todo lo que tiene que ver informaciones que le lleguen a sus oídos ok así que los chismes y las envidias van a estar a la orden del día vamos a ver que más está saliendo por aquí bueno viene dinero para ustedes a través de su pareja aquí está saliendo que viene un cambio como positivo para la casa muchos pueden estar comprando una casa nueva pero al mismo tiempo la envidia los chismes las habladurías van a estar a la orden del día hay personas que le quieren robar su felicidad y le quieren robar su tranquilidad marca muchísimo todo lo que tiene que ver que ustedes van a estar pensando en cómo las personas cambian a lo largo del tiempo veo también que viene un dinero veo que una persona del pasado viene veo que alguien quiere sacar algún beneficio económico de ustedes y ustedes se van a estar sintiendo un poquito incómodas o incómodos por todo lo que tiene que ver como una persona que quiera sacar como un beneficio de ustedes ok así que bueno eso está saliendo bueno vamos a ver que dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para mis queridos taurinos tauro 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 son luna y ascendente bueno en el corte de sus cartas está saliendo que ustedes van a poder mejorar todo lo que tiene que ver su economía veo que ustedes van a tener como deseos hechos realidad con todo lo que tiene que ver las estrellas o la luna así que cuando usted vea una estrella pídale un deseo marca que ustedes o sea van a obtener deseos del cielo veo que van a tener caminos abiertos veo que se van a estar liberando tienen que tener bastante cuidado con personas interesadas mírenlo aquí veo que pueden estar personas ideando trampas para ustedes para todo lo que tiene que ver como su economía tienen que tener bastante cuidado con eso los ángeles lo van a estar ayudando a liberarse mediante magia de mucha mala suerte yo veo que ustedes pueden estar como preocupados por la economía pero al mismo tiempo veo que no le va a faltar nada veo victoria veo que se van a sentir súper bien porque reciben un dinero muy importante veo que pueden estarse ustedes haciendo algún tipo de limpieza le conviene hacerse algún tipo de limpieza porque ustedes van a estar muy envidiados o muy envidiadas pero es como por su posición económica ok veo que ustedes van a romper con un patrón de soledad o van a romper con mucha mala suerte que viene de su pasado se van a estar liberando pero tienen que tener bastante cuidado con las malas intenciones de las personas hay personas que le van a estar queriendo hacer muchas malas intenciones a ustedes ok o lo van a estar mirando como si usted fuera una minita de oro como salen por ahí siempre bueno yo veo eso para ustedes por favor revelenme el mensaje de los ángeles para mis queridos taurinos vamos a ver Akasha eres un maestro espiritual tienes la capacidad para aconsejar a los demás y ayudarlos a descubrir sus zonas espirituales y su misión divina en la vida Ariel nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción de el mundo y de ti mismo permite que afloren tus dones espirituales a través del estudio la oración y la meditación Indriel eres trabajador de luz Dios necesita que tu luz y amor divinos brillen como un ángel en la tierra y en todos sus habitantes Azure el resultado que deseas se presentará en el futuro cercano ten paciencia y no fuerces las cosas para que sucedan Serafina soy el ángel de las familias un cambio alegre o algo extra llegará a tu familia Teresa ya descansa has estado muy ocupado encargándote de las necesidades de los demás pero ya es hora de que dejes de hacerlo y cuides de ti bueno esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles vamos a ver que dicen mis espíritus a través de los daditos para mis queridos taurinos vamos a ver bueno está saliendo que el día dorado va a ser el 1 el 1 de abril el día más positivo va a ser el 6 los números de la suerte van a ser el 44 y el 56 los signos más compatibles van a ser Sagitario y Libra y los menos compatibles van a ser Virgo y Escorpión bueno hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Tauros el luna y ascendente para el mes de abril yo espero que ustedes hayan disfrutado la lectura y si es así por favor suscríbase denle like y comparta para que otras personas se beneficien me pueden seguir en mi otro canal rituales infinitamente poderosos muchas bendiciones y los quiero mucho gracias por el apoyo y por su tiempo bye bye bye